con mi inversión para alquilarlo. ¿Por qué mi padre toma esta decisión? Mi padre ya entrando en los 60 años de edad, dice y pretende que vivirá de los alquileres de esos apartamentos que se queda él con ellos. Entonces, ahora vamos bien. Las personas dicen que yo compro esos apartamentos a raíz de lavado de dinero, a raíz de enriquecimiento ilícito. Su apartamento, señor magistrado, son todos propiedad de Constructora del Sur. El único apartamento que está a mi nombre y que no lo compré, me lo regaló mi padre, como también le regaló otro apartamento a mi hermano Hugo, que vive en el apartamento al lado mío, todos están a nombre de Constructora del Sur. En el apartamento donde se hace el allanamiento, el día del allanamiento, 803, que es de mi propiedad, nosotros tenemos otros apartamentos. Y dentro de esos apartamentos, el que yo menciono, apartamento 504, propiedad de la empresa Constructora del Sur, donde mi padre, mi tío y toda la empresa utilizan esos apartamentos como depósitos. Y no como depósitos como caleta, que para mí es una palabra tan indignante, porque caleta quiere decir término de narcotráfico. Ese apartamento se utiliza para guardar cuadros. Mi hermano es pintor. Esas cajas fuertes que se encontraron, señor magistrado, que ellos dicen que tuvieron que romper, tuvieron que romper porque yo no tenía la llave en mi posesión, porque esas llaves son pertenencias de Constructora del Sur, propiedad de mi padre. Las llaves de las cajas fuertes tampoco estaban en mi posesión, porque son pertenencias de las empresas de mi padre, Constructora del Sur. Hubo un retraso entre cuando se pudo abrir las cajas fuertes, porque yo tuve que llamar un asistente especial de mi papá, mi padre vive en Constanza, ya retirado, en Arroyo Frío, y tuve que llamar a esa persona para que hiciera bajar esas llaves, para que el Ministerio Público pudiera abrir las cajas fuertes y revisar el contenido de las mismas. Eso es por un punto. Por otro punto, con referente a las armas de fuego, durante el periodo de 2019, señor magistrado, de 2020, yo fungí como director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo, candidato presidencial por el PLD. Dentro de mis funciones, yo recorrí el país completo, lo recorrí varias veces, y dentro del comando de campaña del señor Gonzalo Castillo, se me asignó a mí a un oficial, el señor Braulio Caravaggio, que era la persona encargada de mi seguridad, y a ese señor se le asignó, ese fusil que yo hace en referencia, una pistola 9 milímetros, dos chalecos antibalas y la cantidad de cápsulas que ellos mencionan. Yo nunca he andado con un arma de fuego, señor magistrado, las armas de fuego a mí no me gustan, y no es costumbre de nosotros ni de mi familia andar con armas de fuego. ¿Por qué las armas de fuego fueron encontradas en el apartamento 504? Al terminarse la campaña, señor magistrado, y ya retirárseme el señor Braulio Caravaggio, como parte de mi seguridad, como los documentos que le presentarán mis abogados, yo le pido al señor Caravaggio, que como no tenemos orden de dónde vamos a entregar esa arma, que la lleven al depósito, que la lleven al depósito familiar, él se traslada a las instalaciones de la oficina de mi padre, constructora del sur, le facilitan la llave del apartamento, y con una persona asistente de mi padre, van y guardan esas armas allá, esperándose instrucciones, dónde, cómo, cuándo y dónde esas armas se depositarían. Eso es por ese punto. Por el punto de la famosa guarida. La oficina del edificio RS, señor magistrado, fue la primera oficina de mi padre, el ingeniero Hugo Francisco Suriel, primer y segundo piso. Y mi padre hizo una transacción, no lavando dinero, no de testaferro, vendiéndole la oficina al señor Alexis Medina Sánchez. Inclusive, magistrado, transacción que comenzó en el 2013 y que se finalizaron los pagos, porque hubo tantos retrasos en los pagos de ese inmueble, que finalizaron apenas hace tres meses. Mi padre, un hombre de 73 años, atrás de Alexis, para poder cerrar esa negociación, duró siete años para cerrar el mismo. Las otras imputaciones que me hacen ellos, mis abogados se referirán a ellos, pero yo quiero leer. Ah, no, espérate, es una barbaridad. Un empleado de once mil pesos. Mire, caballero, señores, yo tengo 38 años. Yo estudié ingeniería civil del 2001 al 2005 en UNIBE. Yo tengo más de 20 años trabajando en las empresas familiares de mi familia. ¿Diga? No, 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 sigue, sigue, sigue. Yo tengo más de 20 años trabajando en las empresas familiares de mi padre. He pasado de ser asistente de maestro constructor, supervisor, supervisor general, hasta socio mayoritario, que lo que es ex ejerzo en el día de hoy, ya que mi padre, su edad le imposibilita participar en las prácticas de las empresas. Debo decirle, señor magistrado, que constructora, de constructora del sur, RNC 101-111-011, fundada por mi padre en el año 1982, es una de las empresas de construcción más importantes de este país y ha ejecutado obras por encima de los 115 millones de dólares en el sector público y en el sector privado. miren, miren, para numerarles algunas, el elevado de la Kennedy con Churchill, la biblioteca central de la UAS, la biblioteca más importante que hay en este país, la universidad, la universidad APEC, el centro de obstetricia y ginecología, en la cual nosotros nos tomamos un orgullo especial en eso, porque mi padre, conociendo a una persona muy amiga de él, el doctor Rafael Mena, se le acerca a él y le dice a mi padre que quiere construir el centro de obstetricia y ginecología. Mi padre, para ese tiempo, ya un empresario exitoso, diseña, construye y financia el centro de obstetricia y ginecología. Construimos el residencial Carolina 1 y 2 en Puerto Plata, la Torre México 84, donde actualmente yo resido y una cantidad de innumerables movimientos de tierra que es la especialidad de la empresa de nosotros. Señor magistrado, en activos, en activos, de equipos pesados, nuestra empresa posee más de 6 millones de dólares en activos de equipos pesados, todo comprado con financiamiento, Inca Financial, Cat Financial, Duzan y entre todos los suplidores de este país, que son de las personas más renombre de venta de equipos pesados. Mire, señor magistrado, yo me siento indignado, consternado, como el ministerio público quiere brindarme a mí, quiere pintarme a mí, a mi persona, a mi padre, a mi familia, una empresa de más de 40 años de éxitos rotundos, un hombre que vino de abajo. Mi padre comenzó como sastre, señor magistrado. Mi padre comenzó como sastre arreglando ropa en SACS en Estados Unidos y traía esas ropas de Estados Unidos que venían con defectos, las arreglaba, las vendía y con eso pagó la universidad de sus seis hermanos porque son siete, pero él es el más viejo de los siete hermanos. Mi padre se gradúa de ingeniero civil de la UNFU y desde que se gradúa de ingeniero civil de la UNFU forma la constructora del sur en el año 1982. El legado de mi padre, señor magistrado, para mí es un legado que me llena de orgullo, satisfacción. Yo decir que soy hijo de Hugo Suriel a mí me llena de orgullo para que vengan estas personas. Gracias. Bien, bien, gracias, gracias. Bien, Ministerio Público, por favor, Ministerio Público, por favor, continúe, continúe. Sí, estuvo bien y por eso que tienen el cuarto teatro, porque tú vas a salir en el corte. Perdón, perdón. Te vas bien. Eh, la última la verdad es que ¿qué observación usted quiere hacer? La primera observación es que es penoso que cada vez que hay una intervención en derecho allá atrás es como si fuera un espectáculo de un gallinero, porque ni siquiera en el tribunal uno se para y se dirige al juez que es lo que ha hecho en el Ministerio Público. Lo que nosotros es es que no hay necesidad del imputado estar en una audiencia dando manotazos. Bien, Esa es la observación que tiene el Ministerio Público. Pero, su señoría. Gracias, gracias. Lo que pasa es, lo que pasa es, mire, yo, yo aprendí algo de cuando estábamos en la UAS. En esa época se hablaba mucho del materialismo histórico y la dialéctica. en la época de los soñadores en que nosotros creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Soñadores, soñadores, pero eran lindos sueños, eran lindos sueños. Y yo aprendí algo. Mire, para uno interpretar la realidad tiene uno que colocarse en el lugar de aquel que la está interpretando. Y yo entiendo que él se motiva, se apasiona, quizá le impacta lo que está pasando y el juez tiene que entender eso. El juez tiene que entender eso. Lo más que el juez puede sugerirle a él que trate de no dar mucho golpe en el podio porque va a salir adolorido. A mí no me va a hacer nada, pero él se va a dar porque esa madera es muy fuerte, va a salir. Pero no puedo cohibirle que él deje escapar sus emociones. Yo me coloco en su posición. Entonces, eso hay que entenderlo. Con eso el tribunal no se siente ofendido. Continúe, ingeniero. Muchísimas gracias, señor magistrado. Mire, esto ha sido los nueve, diez días más difíciles de mi vida. nunca pensé estar sentado en un tribunal, nunca pensé estar en una cárcel como la que estoy, nunca pensé en bañarme en el sitio donde me estoy bañando, nunca pensé comer la comida que yo estoy comiendo. Pues, nunca ha sido la enseñanza de mi padre y nunca ha sido el ejemplo que yo he visto de superación, de trabajo, de honestidad de mi padre. Yo tengo dos hijos, señor magistrado, uno de once años y uno de siete y tal vez mi actitud en el momento ahora es por una llamada que esta mañana hice a mi esposa como lo hago regularmente ahora en estos días y noto a mi esposa un poco afligida, mi esposa es una persona muy fuerte que me ha dado mucha fortaleza en este proceso. Oigo a mi hijo atrás y mi esposa me dice que mi hijo de once años quiere hablar conmigo. pues me pasa el teléfono a mi hijo y mi hijo me dice a mí que viendo su tableta de YouTube me dice papá tú te afeitaste yo tenía barba te afeitaste digo sí mi hijo yo me afeité yo te vi con un casco papi o sí no papi pero yo también te vi con algo en las manos y no eso papá te vi con dos policías atrás agarrándote de las manos y oigan lo que me dijo mi hijo de once años papi yo quiero que tú seas sincero conmigo ¿qué está pasando que yo tengo una semana que no te veo? eso a mí me rompió el corazón magistrado nosotros somos gente de trabajo honesta que nos levantamos a las cinco de la mañana y no descansamos el día entero tratando de construir y seguir ese legado tan grandioso que construyó mi papá desde cero para mí un orgullo el legado que está dejando mi padre y para mí va a ser un orgullo dejarle ese mismo legado a mi hijo me refiero a otro punto señor magistrado estas personas dicen que yo distrayendo fondos dono once millones de pesos a la campaña del PLD del candidato Gonzalo Castillo y que lo hago a través de un entramado societario de Alexis Medina miren para mí esa es la cosa más absurda que yo he oído en mi vida primero que nada toda esa donación señor magistrado la hice con cheque de mi compañía ¿cómo yo voy a donar dinero ilícito producto de testaferrato de como yo lo quieran llamarlo y lo dono haciendo cheque directo de mi empresa personal a título personal señor magistrado ingeniero aquí hay que el ministerio público le menciona a usted como que usted aparecía como gerente como propietario de algunas empresas de algunas empresas que vinculan con el investigado Alexis Medina dice que usted prestaba su nombre para ocultar dinero para hacer transacciones y que esas empresas no eran suyas sino que aquí lo mencionan a usted como mencionan a otros entonces eso es lo que alega el ministerio público que es que son actos de lavado de activos y por eso que usted se le está investigando mire señor magistrado todas las pruebas y todas las los documentaciones societarias la aportará mi abogado que la tienen muy bien documentados ahora si le digo algo en el momento de todas esas negociaciones que imputa el ministerio público ya yo no participaba de esas empresas señor magistrado como demostrarán en los documentos que presentarán mis abogados yo conozco al imputado Juan Alexis Medina yo traté de hacer negocio con el imputado Juan Alexis Medina incompatibilidad de caracteres no me permitió hacer negocio con el imputado Juan Alexis Medina y cuando mi defensa le presenta a usted señor magistrado todos los documentos de modificaciones societarias entonces usted entenderá lo que yo le estoy diciendo mires ahora honorable magistrado honorable magistrado se me quiere catalogar de testaferro de una persona que conocí apenas cuatro o cinco años que tenía tiempo sin saber de él hasta que me lo encontré en la celda de aquí el ministerio público ha concluido que yo y cuando yo digo yo no yo es yo mi familia mi persona nuestro patrimonio familiar nuestras empresas familiares formamos parte de un supuesto entramado para enriquecernos mire magistrado eso es totalmente falso me acusan de ser testaferro testaferro nunca he sido de nadie ni nunca seré porque no tengo la necesidad de serlo yo me valgo por mis propios medios y por los medios familiares que demasiado me ha dado mi padre para que me ha catalogado aquí en esta audiencia de testaferro por último honorable magistrado quisiera confirmarle que con Dios como mi testigo estoy dispuesto a colaborar con usted en todo lo que usted me requiera cualquier información que usted me requiera esto porque yo soy el más interesado de que mi nombre el nombre de mi familia el nombre de mis empresas queden esclarecidos en este caso y es por eso señor magistrado que de manera voluntaria estoy depositando a través de mis abogados en el día de hoy mi pasaporte el de mi esposa el de mi hijo de 11 años y el de mi hija de 7 años cualquier pregunta señor magistrado estoy a sus órdenes y muchas gracias bueno ya eso si me permite magistrado si él si él quiere responder responde si no quiere responder no responde pero deja que ella diga lo que tenga que decir tranquilo pero yo colega tranquilo el ministerio público formalmente solicita al tribunal que del imputado Julián Surier permitirlo el ministerio público tiene alto interés en hacerle preguntas sencillas preguntas es cuanto magistrado bueno mire magistrado para nosotros resulta un poco pendoso que la distinguida representante del ministerio público quiera aprovechar este escenario para hacer preguntas no tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo doctor no magistrado no vamos a hacer preguntas no lo va a hacer ella él le preguntó que si quiere si él no quiere ya no sencillamente estamos diciendo las razones de por qué porque nunca fue llamado a interrogar siempre está bien doctor está bien bien entonces si no tiene magistrado yo quisiera en aras de a ganarle incluso el camino a quien es mi estimada y eterna profesora la magistrada Jenny Berenice asegurarle e incluso prometerle que al final de la exposición de la defensa técnica todas y cada una de sus preguntas o todas y cada una de sus cuestionantes serán debidamente respondidas no sólo con argumentos no no sólo con argumentos querida profesora sino también con prueba porque más allá de traer meras meros presupuestos de arraigo también hemos traído toda una batería de pruebas que van a desmontar van a demostrar y a desmontar cada uno de los argumentos que la fiscalía ha hecho en contra del señor Juan Esteban Suriel Suazo gracias gracias